Pasado el mediodía, arribó al aeropuerto internacional El Tepuel de Puerto Montt el presidente de la República, Gabriel Boric, quien cumplirá una intensa agenda de dos días en la capital regional. Tras ser recibido por la delegada presidencial y los generales de las Fuerzas Armadas y de Orden, el mandatario se trasladó en una caravana hasta el Centro Administrativo Regional. Allí fue recibido por el gobernador Patricio Vallespín, con quien recorrió parte de las dependencias del GORE y sostuvo un encuentro protocolar donde se trataron distintas temáticas relativas al proceso de descentralización como también la inversión sectorial y la temática de seguridad, eje fundamental de la visita del mandatario al territorio. Un punto que el presidente pudo conocer de boca de una representante del gremio docente es la difícil situación que están atravesando actualmente los profesores de la Educación Municipalizada de Ancud, donde una profesora llamó la atención del mandatario a quien se le acercó y entregó una carta explicando la situación. ¿Está bien? ¿Está bien? Yo te conozco en la universidad. Soy compañera tuya. Soy de Ancud. Hola. Hola. ¿Qué tal? Te vendríamos juntos. ¿En serio? Soy profesora. Soy profesora. Estoy en la Universidad de Chile. ¿Cómo está? Tenemos un problema grave en Ancud. Te voy a gastar. Cerramos esas cotizaciones. Te entregamos. Lo sé, lo sé, lo sé. Te entregamos. Luego, el jefe de Estado sostuvo una reunión con los alcaldes y alcaldesas del territorio, quienes plantearon una serie de temáticas que apuntan a las necesidades de sus comunas, como también los procesos de construcción de nuevas obras, pero con el tenor principal en relación a la seguridad pública. De hecho, el compromiso del Ejecutivo está en la realización de la ceremonia de aniversario de carabineros, la que se desarrollará este jueves 27 de abril en el grupo de formación de carabineros, la que será encabezada por el mandatario y la ministra del Interior junto al director general de carabineros, siendo un punto central de la gira que realiza el mandatario a la capital de la región de Los Lagos.